Todos somos Luis, 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 todos somos Luis. La mañana de este domingo, médicos campechanos se sumaron al movimiento nacional denominado Todos Somos Luis, en apoyo al traumatólogo pediatra Luis Pérez Méndez, quien fuera detenido y encarcelado en el estado de Oaxaca el pasado lunes y a quien se le sigue un proceso judicial por el presunto homicidio doloso de un niño durante una operación quirúrgica en un hospital privado. Fue acusado y se hizo un proceso donde rápidamente fue mencionado como un homicidio doloso y lo metieron a la cárcel. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque son los riesgos propios de la medicina. Hay muchas cosas que están fuera de la competencia del médico, que depende de los recursos que tenga el hospital y depende también de las condiciones del paciente. En el marco de la movilización que inició en el malecón a la altura del monumento a Justo Sierra Méndez y concluyó en los bajos del Palacio Legislativo, los médicos pidieron que no se criminalice su profesión. Con imágenes de Alejandro Borges e información de Marta Cambranis, Telemar Noticias. Marta Cambranis